¡Soy un hombre! ¡Yo! ¡Yo! Muchas gracias Juan Carlos, te cuento que el día de hoy estaremos hablando de los hombres oprimidos. ¿Qué pasa con ellos? Ya bien sabemos que la ley 348 protege a las mujeres de la violencia, pero también, ¿quién protege a los hombres de la violencia que también generan las mujeres? Increíbles imágenes hemos logrado captar. Vean a continuación estos reportajes. Defensa de los hombres oprimidos. Nosotros hablamos, la organización reclama formalmente al gobierno equidad de género, igualdad de derechos. Que no puede su macho, su hombre, ser afectado y decir, es que yo soy el maltratado, o sea, es que mi pareja me trata mal, ¿no? No lo puede decir, por el mismo hecho de que socialmente es un tabú que no se puede destapar ahora. Desde la promulgación de la ley 348 contra el feminicidio, Arturo Quispe ha cambiado de oficio de vendedor de baldes a abogado y defensor de los casos donde los hombres son víctimas de agresión. Ha decidido formalmente que el gobierno debe corregir, debe anular esa ley anticonstitucional. ¿Por qué? Porque nuestra constitución dice igualdad de derechos, equidad de género. Entonces nosotros hemos reclamado ese derecho que la ley no tiene que diferenciar. Si somos humanos, el Código Penal sanciona los hechos. Entonces no por el hecho de que el hombre es hombre. Incluso uno de los compañeros de la organización fue vilmente pegado por la mujer. No pudo acudir a las autoridades, así como nos cuenta. Un hombre que es difícil que vaya a hacer una denuncia. Pienso que me ha arañado mi cara. Veo, vea un juego, ¿no? Pero yo les digo, no debía haber eso. Vea un juego, me ha arañado. Mire, no me daba de comer más de una semana, no me daba de comer. Era un, vea un juego, maltrato, ¿no? Maltrato de la mujer, ¿no? Porque cuando se ha enojado, cuando yo le hablaba tampoco. Y del dormitorio me cerraba afuera, de la cocina me cerraba afuera. Y en la verdad, vea un juego, ese maltrato que ha habido. Este psicólogo indica que el hombre en la actualidad sufre también violencia, de parte de la mujer, no solo psicológica, también física. El hombre actualmente sufre mucha mayor violencia si vamos a un índice a nivel mundial. Y obviamente, en comparación, en nuestro país se ve mucho el tema del feminicidio. Pero las razones son por celos que obviamente van viendo el que se involucra o una tercera persona en la vida de la relación. Que no puede su macho o su hombre ser afectado decir, es que yo soy el maltratado. O sea, es que mi pareja me trata mal, ¿no? No lo puede decir, por el mismo hecho de que socialmente es un tabú. La organización presta el apoyo incondicional a estos hombres que sufrieron violencia física, psicológica y hasta verbal. Tiene trastorno mental, parece sano, pero va a cometer eso. En su momento, la policía reportó el 15% que eran víctimas de violencia. Los hombres llegan a denunciar a sus esposas por maltrato. 1.500 casos aproximadamente, donde el agresor es la mujer. Viene un varón y denuncia en contra de varones. Entonces tenemos un porcentaje de 85% denunciado al varón y 15% denunciada a la mujer. Esa madre de familia dice que dentro del matrimonio la base fundamental es el respeto para que no exista ningún tipo de violencia. Tome conciencia, ¿no?, que se ponga la mano al pecho, que sintamos de nuestro prójimo, respetemos al varón como a la mujer. Desde la Ciudad de La Paz, Nino Oscar Riveros para Sucesos en Posdata.